Y es que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y drama siempre al día la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá. Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que es serena, la victoria en tu carro triunfal. Y el clarín de la guerra resuena, regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, y entre aceros de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Y el clarín de la guerra resuena, regolando su gloria. A la clase, que ya es hora de empezar nuestra labor. Están haciendo las suyas, las abejas en la flor. Qué alegría es saber, profe Raisa, que estás aquí, junto conmigo, y desde casa, toda la familia esperando de este programa. Sí, profe Carmen, yo feliz y contenta, como siempre, de compartir con ustedes un día más, para aprender, para divertirnos, para reír. Así es, y agradecerle a los padres por siempre estar ahí, junto con todos los niños, a la misma hora y por el mismo canal. Y también agradecerles a los maestros por el gran seguimiento que le están dando a los niños desde casa y a las familias. Muy bien, entonces es tiempo ya de comenzar, así que pónganse cómodos, porque ¡iniciamos! La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprenderás magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa, que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque en el que está la clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa, que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas, arriba, arriba, a la clase, que ya es hora! El momento llegó, de ponerse a estudiar, de aprender las cosas, que me hará sentir mejor. Voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprenderás magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa, que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y me haré la mejor, porque no hay que atrás, y jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos valde, llena de huesitos. ¡Familia, hoy iniciamos con una canción que todos conocemos. Hablaremos sobre algunos deberes en que podemos ayudar a la familia en casa. Además, vamos a descubrir algunas vocales. Así que ponte cómodo, porque este proceso de enseñanza-aprendizaje no se detiene. ¡Gracias! 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 La segunda actividad se encuentra en el cuadernillo número 3, páginas 30 y 31, Cuido mi Casa, donde elaboraremos una lista de los deberes en las que podemos colaborar en el hogar. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes recursos, papelógrafo y un marcador. La segunda actividad se encuentra en la página número 31, Tarea 3, Palabras con vocales. Aquí vamos a jugar a identificar las vocales de algunas palabras. Los recursos que vamos a utilizar para esta actividad son simple, las imágenes de tu plan mensual. Y para finalizar, nuestra última actividad que se encuentra en las mismas páginas, páginas 31 y 32 de tu cuadernillo número 3, Cuento las Casas. Aquí nos vamos a divertir contando cuántas casas diferentes hemos observado en actividades anteriores. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes recursos, un papelógrafo, para hacer una gráfica, un marcador, imágenes de diferentes tipos de casas. Así que niños y niñas, vayan a buscar cada uno de esos materiales que les acabo de mencionar porque nos vamos a divertir. Mi consejo del día, con su directora Elvira. La palabra gratitud significa que tenemos que estar agradecidos, sentirnos felices por lo que tenemos y agradecer cada momento. Hasta la próxima. Familia, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3 y la primera actividad es Cuido mi hogar, que se encuentra en la página 30 y 31 del cuadernillo número 3. Y hablando de cuidarse, profe Carmen, ¿qué tal si cantamos una canción? ¿Cuál canción cantamos, profe Rice? Te voy a cantar la primera frase de la canción, a ver si tú te acuerdas. Vamos a ver. Me lavo las manitas con agua y con jabón. Ya recuerdo la canción, sí. Entonces vamos a cantarla a la cuenta de tres. Vamos. Una, dos y tres. Me lavo las manitas con agua y con jabón. Me cepillo los dientes con mucha precaución. Recojo mis juguetes de mi habitación. Termino las tareas y presto atención. Y del coronavirus nos debemos cuidar. Por eso las medidas debemos de tomar. Muy bonita canción, profe Rice. Me gusta mucho esta canción porque nos habla del cuidado y también de la organización. Sí, muy bien. Niños y niñas, ¿qué quehaceres en el hogar ustedes ayudan a los padres a hacer en casa? Comenta con el adulto que está en casa. ¿Ya lo comentaste? Profe Raisa, si los niños y las niñas ya comentaron esos quehaceres del hogar, entonces, ¿qué te parece si hacemos una lista donde colocamos esos quehaceres del hogar, esos deberes del hogar? Muy bien, profe. Mientras yo lo escribo, tú entonces me lo vas diciendo y yo lo voy escribiendo. Muy buena idea. ¿Sabes, profe Carmen, que los niños y las niñas pueden colaborar en muchas cosas? Entonces, vamos a mencionar solo algunas. Perfecto. ¿Te parece bien? Vamos a ver cuáles serán esos deberes que tú me vas a decir. Niños y niñas, ¿en qué podemos ayudar en casa? ¿Qué cosas podemos hacer para colaborar? Su respuesta, convérsela con el adulto que te acompaña. Déjame ver, profe Carmen. Piensa, piensa en uno. Voy a ser como Nico. Piensa, cabeza, piensa. ¿Cuál será? O profe Carmen. Recuerda que es lo que tú ayudas en casa. Claro que sí. Los niños y las niñas pueden ayudar a poner la misa. Poner la mesa. Sí. ¿Te parece si ponemos deberes? Deberes. Deberes del hogar. ¿Te parece bien el título? Sí, suena muy bien el título. Muy bien. Deberes del hogar, sí, porque son los deberes que los niños y las niñas pueden realizar para colaborar en casa. Y hay muchas cosas que los niños pueden hacer. Entonces, el primero que vamos a escribir es poner la mesa. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien poner. O recoger la mesa. Recoger la mesa. Recoger la mesa. Suena mejor recoger la mesa. Recoger la mesa. Muy bien. Aunque ellos también pueden ponerla. Ok. Recoger la mesa. O sea, vayan pensando, niños y niñas, ¿qué cosas pueden hacer en casa para colaborar? Muy bien. Recoger la mesa. Muy bien. ¿Qué otras cosas, niños y niñas, ustedes pueden hacer para colaborar en la casa? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Yo sé. Muy bien. Echar la basura en el zafacón. Esa es muy buena tarea. Muy buena. Claro que sí. Vayan comentándoles al adulto que les acompaña, ¿qué cosas ustedes pueden hacer para colaborar en el hogar? Echar. 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 Muy bien. Ya tenemos recoger la mesa, echar la basura en el zafacón. Sí. ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Cuál otro más? Recoger la mesa. Algo muy importante, profe Carmen, cuando los niños se levantan, que están durmiendo, ¿qué deben hacer? Tender la cama. Tender la cama. Muy bien. Muy bien, profe Reyes. Entonces, ahora voy a escribir tender la cama. Tender la cama. Muy bien. Esas cosas, niños y niñas, ustedes pueden hacerlo sin ninguna dificultad. Sigan preguntando al adulto que les acompaña qué cosas ustedes pueden hacer para colaborar en casa y así mantener nuestro hogar limpio y ordenado. Tender la cama. Tender la cama. Esa es una actividad muy fácil de hacer y que ellos pueden hacerla todos los días, profe Reyes. Muy bien. ¿Qué otras cosas pueden hacer los niños, profe Carmen? Recoger la mesa, echar la basura en el zafacón, tender la cama. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra más? Me parece algo muy importante, profe Carmen, y es que cuando nosotros estamos trabajando, ¿qué hacemos cuando estamos trabajando? Organizamos, profe Reyes. Sí, guardamos los útiles. Muy bien. Guardar útiles. Guardar útiles. Los útiles. Guardar los útiles. Muy bien. Excelente. ¿Qué otra cosa? Piensa, cabeza, piensa, niños y niñas, ¿qué otras cosas ustedes pueden hacer? Ya recogieron la mesa, echaron la basura en el zafacón, tender la cama, guardar los útiles y los juguetes. ¿Qué hacemos con los juguetes? Sí, profe Carmen. También organizamos los juguetes. Entonces, organizar. Organizar los juguetes. Vamos a ver. Muy bien, profe Reyes. Ahora, ¿qué te parece si junto a los niños y a las niñas leemos cada una de esas frases que hicimos con los deberes? Me parece muy buena idea. ¿Estamos listos? Estoy lista. Deberes del hogar. Deberes. Ah, pero mira qué bueno que lo leí. Deberes del, lleva una L. Qué bueno, muy bien. Por eso es que hay que leer después que escribimos. Así es, profe Carmen. Para verificar qué nos hace falta. Deberes del hogar. Ahora sí. Recoger la misa. Muy bien. Recoger la misa. Excelente. Echar la basura. Y me faltó, profe Reyesa, el puntito. Ah, no. Es que sigue aquí. Echar la basura en el zapacón. Echar la basura en el zapacón. Y aquí sí está el punto. Sí. Tender la cama. Tender la cama. Guardar los útiles. Guardar los útiles. Y por último, organizar los juguetes. ¿Cuántos deberes pueden hacer los niños y las niñas en casa? Sí, profe Carmen, es muy importante, niños y niñas, que ustedes puedan colaborar en el lugar, ayudando a recoger la mesa, echar la basura en el zapacón. Pero hay otras cosas, profe Carmen, que los niños y las niñas pueden hacer. ¿Cómo? Doblar su ropa. Sí. Pueden doblar su ropa. Organizar las medias. Organizar los zapatos y muchas cosas más que pueden comentar con el adulto que les acompaña. Así es, profe Raisa. Niños y niñas, ahora van a dibujar en una hoja en blanco los deberes que de ahora en adelante ustedes van a realizar para colaborar en el hogar. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulán, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barbita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí me encanta merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita, me encanta mi meriendita. Bueno, sí, me gusta el vinerito, sí, mucho, pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachu, sí, todos a merendar, qué rico. Y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense, se lo dicen Firulay. No se muevan porque en breve regresamos. No se muevan porque en breve regresamos. Ya estamos aquí para continuar con nuestra próxima actividad. Queridas familias, continuamos con nuestra segunda actividad que se encuentra en la página número treinta y uno de su cuadernillo número tres, tarea tres, palabras con vocales. Recuerden, página treinta y uno, tarea tres, palabras con vocales de su cuadernillo número tres. Profe Raisa, niños y niñas, ahora vamos a recordar los deberes en que ustedes pueden ayudar en casa. Muy bien, Profe Carmen. Niños y niñas, vamos a repasar nuevamente esa lista que hicimos con los deberes que ustedes pueden colaborar en casa. ¿Me ayudan a leer o a tratar de leerlas? ¡Sí! Sí, yo sé que sí. Comencemos. Deberes del hogar. ¿Cuántas cosas podemos hacer para colaborar en casa? Aquí tenemos algunas. Recoger la mesa. Otra vez. Recoger la mesa. Echar la basura en el zafacón. Tender la cama. Muy importante. Tender la cama. Guardar los útiles. Muy importante también. Guardar los útiles. Juguetes. Y por último, organizar los juguetes. Yo sé que nos divertimos mucho jugando con los juguetes, pero es muy importante organizarlo y guardarlo en el lugar que le corresponda. Así es. Organizar los juguetes. Muy bien. Niños y niñas, ahora les invitamos a buscar su cuadernillo número 3 en la página 31. Recuerden que el 31 es el que tiene dos números, un número 3 delante y el número 1 detrás, para realizar con la profe Raisa y conmigo la tarea número 3. Muy bien. Aquí, profe Carmen, tenemos algunas imágenes, niños y niñas, de algunos de los quehaceres que hacemos para colaborar en casa. Sí, profe Raisa. ¿Ya buscaron ese cuadernillo? ¿Ya tienen la página ahí? Yo sé que sí. Búsquenlo bien. Le vamos a dar unos minutitos. Recuerden la página 31. Tiene el 3 primero y después el 1. Déjenme ayudarlo, profe Carmen. Este es el cuadernillo. Las hojas se doblan de derecha a izquierda. Voy a buscar la página 31. Tarea 3. Y voy a buscar la actividad. Muy bien. ¿Ya lo hicieron? ¡Excelente! Niños y niñas, vamos a observar estas imágenes. ¿Qué está haciendo la niña? Observen muy bien. ¿Ya saben qué es? ¡Excelente! Aquí dice ordenar los útiles. ¡Ordenar los útiles! ¡Muy bien! Observen muy bien. Voy a pasar la próxima imagen. Espérate, profe Raiza. Que los niños observen bien la imagen. A ver si identifican qué está pasando ahí. Sí. Ya lo vi. Se observa que hay una niña organizando sus útiles. Algo muy importante, profe Carmen. Tenemos que tener todas nuestras pertenencias organizadas. Observen muy bien qué está haciendo el niño. Déjenme doblar un poquito aquí para que se observe mejor. Observen la imagen. ¿Logran ver qué será lo que dice aquí debajo? ¿Qué estará haciendo el niño? ¿Ya ustedes saben? ¡Sí! Muy bien. Aquí dice recoger los objetos con los que juegas. Recoger los objetos con los que juegas. Debes de recoger los juguetes con los que juegas. Muy bien, profe Raiza. Y se ve muy ordenado, profe Carmen. El niño está recogiendo todos sus juguetes. Muy bien. Voy con la última imagen. ¿Qué estarán haciendo esos niños? Ese está muy fácil. Ya ellos saben lo que es. Sí, claro que sí. ¿Qué dirá aquí debajo? Muy bien. Aquí dice poner la mesa. Otra vez. Poner la mesa. ¡Excelente! Ahora, observen esas tres imágenes. ¿Cuál de esos tres quehaceres le gusta más? Observen muy bien. ¡Excelente! Su respuesta, convérsela con el adulto que les acompaña. Aquí tenemos una. Aquí tenemos la próxima. ¿Cuál le gusta más? Profe Carmen, yo voy a elegir esta. ¿Cuál? Ordenar los útiles. ¿Y tú? ¿Cuál vas a elegir? Yo voy a elegir, déjame ver, déjame ver. Recoger los juguetes. Voy a elegir poner la mesa. Muy bien. Y yo voy a elegir esta, ordenar los útiles. Ahora, observen muy bien. Profe Carmen, escucha lo que vamos a hacer con los niños. En actividades anteriores jugábamos a encontrar las vocales. Estas, por lo general, se encuentran dentro de las palabras. Sí, vamos a descubrir cuántas vocales tiene esta frase completa, pero lo vamos a hacer por palabras. Vamos a iniciar con la palabra ordenar. Miren muy bien, esta palabra ordenar. ¿Cuántas vocales tiene la palabra ordenar? ¿Ya sabes? Observa muy bien. ¿La contaste? ¡Sí! ¡Excelente! Ahora quiero que me ayudes a contar. Uno, dos y tres. Tres vocales tiene la palabra ordenar. ¿Y cuáles son esas vocales? ¿Ya sabes cuál es? ¡Sí! Yo sé que sí. La vocal O, la vocal E y la vocal A. ¡Excelente! ¡Wow, Profe Carmen! ¡Qué bien lo están haciendo los niños y las niñas! Útiles. Útiles. ¿Cuántas vocales tiene esa palabra? Observa muy bien. Observa muy bien. Te voy a dar un segundito para que observes las fuentes. ¡Ya! ¡Sí! ¡Wow! ¡Excelente! Vamos a contar ahora nosotros juntos. Muy bien. Uno, dos y tres. ¡Excelente! Tres vocales tiene la palabra útiles. ¡Ajá! ¿Y cuáles son estas vocales? ¿Sabes cuál es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo sé que sí! La vocal U, la vocal I y la vocal E. ¡Excelente! ¡Ah! Pero ahora tengo otra preguntita para ver si ustedes prestaron mucha atención. ¿Cuál es esa pregunta? Muy fácil, Profe Carmen. ¿Cuántas veces se repiten las vocales? ¿Cuántas veces se repiten las mismas vocales? ¿En toda la frase? En la frase completa. Observan. ¿Ustedes ven algunas vocales que se repiten más de una vez? Observen bien. ¡Sí! ¡Sí! ¿La identificaste? ¡Muy bien! Vamos a verificar. Aquí tenemos la vocal O que se repite dos veces. ¡Muy bien! Uno y dos. ¡Excelente! Vamos a ver cuál otra vocal se repite. La vocal E. ¡Sí! ¡Muy bien! Aquí la tenemos una y dos. ¡Excelente! Dos veces se repite la vocal E. Y la vocal A se repite. ¡No! No. Solamente está una vez. ¡Muy bien! Y la vocal U. ¡No! ¡Muy bien! Tampoco se repite porque está una vez. ¡Wow! ¡Qué bien lo están haciendo! Y la vocal I se repite. ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Muy bien, profe Raisa! Yo elegí la imagen que dice poner la mesa. Esa fue la imagen que yo escogí. Muy importante. Y la frase completa dice poner la mesa. Profe Raisa, pero yo quiero saber lo mismo que tú. Yo quiero saber en la primera palabra que es poner, ¿cuántas vocales encontramos en la palabra poner, profe Raisa? Ya es súper fácil. Ya ellos se lo saben, profe Carmen. Niños y niñas, observen bien esta palabra. Poner. ¿Cuántas vocales tiene? Vamos a contarla. ¿Me acompañan? Sí. Una y dos. ¿Pudieron observar? Sí. Tiene dos vocales. Muy bien. ¿Y cuáles son esas dos vocales que tiene la palabra poner? Vamos a observar. Tiene la vocal O y tiene la vocal E. ¡Excelente! ¡Excelente! Sigue la palabra mesa. ¿Cuántas vocales tiene la palabra mesa? Niños y niñas, observen bien para que nos ayuden a la profe Raisa y a mí a contarlas. Una y dos. Muy bien. La palabra mesa tiene dos vocales. ¿Y cuáles son esas dos vocales que tiene la palabra mesa? Vamos a identificarla. La vocal E y la vocal A. Ahora, profe Raisa. ¿Cuántas vocales tiene la frase completa? Poner la mesa. ¡Ah! ¿Cuántas vocales tendrá? Me ayudan a contarla. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Ah! Otra vez. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco vocales tiene la palabra, la frase completa que dice poner la mesa. Profe Raisa, niños y niñas, ¿y cuál de estas vocales se repite más veces? Vamos a observar. Observen bien. La O se repite. Observen bien en la frase completa. No se repite la vocal O muy bien. Y la vocal E se repite en la frase completa. ¡Sí! Observen bien. ¿Se repite? ¡Sí! Se repite en la palabra mesa. Mírenla aquí. Y ahora, mis amores. ¿Se repite la vocal A? ¡Sí! ¿Pudieron observar donde se repite? ¡Sí! En la palabra mesa. ¡Excelente, profe Raisa! Muy buen trabajo, profe Carmen. Niños y niñas, lo han hecho excelente. Estamos muy orgullosas de ustedes. Ahora, van a buscar en su plan mensual, en la página 31, la tarea 3. Y van a hacer este mismo ejercicio que estuvimos realizando aquí. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse. No lo dejaremos, debe de marcharse. Manténernos sanos, es mucho mejor. Lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien tus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamas vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que deben de lavarse las manitos a cada instante. Si yo sé que ustedes quieren continuar con las actividades, hacemos una pausa y volvemos en breve. ¡Gracias! 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 última actividad del día. Cuido las casas que se encuentran en la página 31 y 32 de tu plan mensual. Aquí vas a ver la actividad número 1, tarea número 1. Profe Carmen, la actividad que vamos a realizar ahora, contaremos cuántas casas diferentes estuvimos observando en actividades anteriores. Niños y niñas, van a buscar su plan mensual que acaba de mencionar la Profe Carmen la semana 3, las actividades 1, 3, 5, 7 y 9. Voy a buscarla con ustedes aquí en mi cuadernillo. En su cuadernillo número 3, van a buscar las actividades en la semana 3. Busco la semana 3. Semana 3 con ayuda de un adulto. La semana 3, muy bien. Esto está imaginario porque yo me imagino muchas cosas y este es mi cuadernillo. Entonces, semana, aquí está la semana 3. Van a buscar las actividades 1, 3, 5, 7 y 9 de su cuadernillo. Sí, esas que aparecen imágenes de casas raras, de casas diferentes que hemos trabajado anteriormente. ¿Ya la buscaste? ¿Ya la tienes? ¿Te doy otro minutito? Muy bien. Bien, vayan y búsquenlo, que aquí vamos a esperar con calma. Profe Carmen, vamos a darles unos segunditos a los niños para que ellos, con ayuda del adulto, puedan buscar su cuadernillo tres. Y buscar todas esas actividades. Sí, la semana 3, esas actividades. Uno de su plan mensual. El plan mensual es el cuadernillo. Para que no haya confusión. Muy bien. Cuando mencionemos el plan mensual, estamos haciendo referencia al cuadernillo. Entonces, observe muy bien lo que vamos a hacer. Profe Carmen, aquí yo tengo, te voy a dar esta tabla y este marcador. ¿Para qué esto pasa? Tú vas a marcar la cantidad de casas diferentes y raras que yo voy a ir mostrando y que ya hemos trabajado. Bien. O sea, que en lo que tú las vas mencionando, yo la voy a ir marcando. Excelente. Sí, después la cuenta y vamos a ver cuántas casas raras, cuántas casas diferentes a la mía. Observamos. Bien. Muy bien. Excelente. ¿Están listos y listas? Sí. Muy bien. Entonces, aquí voy a mostrar. Vamos a ver cuántas casas diferentes a la mía nosotros observamos en actividades anteriores. ¿Recuerdan estas? Sí. Muy bien. Sí. Esa que está construida con bloque de hielo. Yo sé que te acuerdas. Iglu. Muy bien. Observamos esta casa que es diferente a la mía y a la tuya y al de la Profe Carmen. Iglu. Y que ese tipo de casa no se encuentra en este país. Está en país donde hace mucho frío. Y nuestro país es cálido, Profe. Sí. Muy bien. Vamos a observar. ¿Ya observamos? Vamos a observar la otra imagen. Ya tenemos una. Esta también. Casa cueva. Aquí dice cueva. Y esto es una casa cueva que tampoco está en nuestro país. Está en otros países. Sí. Está construida. ¿Recuerdan? Sí. Está debajo de una montaña. Está construida con rocas. Muy bien. Ah. Ustedes están prestando atención. Profe Raisa. Y que la construían para protegerse del clima, del frío en el invierno. Sí. Y en temporada de calor, cuando el sol entraba, las cuevas la protegían. Sí, porque es muy fresca. Muy bien. Y esta, esta casa de campaña. Sí. Aquí sí existe casa de campaña. ¿Sí? ¿Recuerdan de qué está elaborada? Sí. Muy bien. Yo lo recuerdo. ¿Recuerdas, Profe Carmen? Claro que sí. ¿De qué? Está elaborada de tela. Muy bien. Y también, Profe Carmen, tienen unos palos que se sujetan con soga y se clavan en el piso para sujetar la casa. Y lo más, lo que me gustó de esta casa es que se puede transportar de un lugar a otro y también desarmarse con mucha facilidad. Profe Carmen, ya yo te mencioné tres tipos de casas diferentes a la mía. ¿Cuántas casas marcaste? Niños y niñas, ¿cuántas casas diferentes a la de la Profe Raisa yo marqué? Me ayudan a contar, por favor. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Profe Raisa, niños y niñas, marcamos tres casas diferentes a la de la Profe Raisa. Muy bien. Sí, tienes razón. Una, dos y tres. Muy bien, Profe Carmen. Voy a mover esta un poquito aquí para que me pueda dar el espacio. ¿Cuántas casas diferentes a la de la Profe Raisa encontramos tres? Niños y niñas, ahora vamos a observar estas imágenes. Estas son casas raras. Sí, ¿recuerdan esta? Casa Piña. ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos. Muy bien. Casa Piña está aquí. Vamos a observar la otra imagen. Esas son casas raras. Casa perro. Casa perro. Qué extraña esa casa, ¿eh? Me gusta esta casa porque es diferente, es rara, es extraña. Muy bien. Y vamos a ver la próxima. Esta, casa de árbol. Muy bien. Profe Carmen. ¿Cuántas casas raras? Tú anotaste. Niños y niñas, ayúdenme a comprobar cuántas casas raras marqué. ¿Me ayudan? Uno, dos y tres. Tres casas raras, Profe Raisa. Excelente, Profe Carmen. Entonces, voy a recoger estas imágenes y vamos a ver otros tipos de casas que también estuvimos observando. Profe Carmen, ¿cómo esta? Esta la elaboramos. Esta es la casa zonajero. ¿Recuerdan? Cuando utilizamos una botella plástica le echamos aguas y piedras. Sí, muy bien. Excelente. Vamos a ver la otra imagen. Esta, yo sé que ustedes la han visto. Esta aparece en algunos cuentos y películas o películas. Esta es del cuento de las habichuelas mágicas. Este es un castillo de habichuelas mágicas. Y aquí debajo dice habichuelas mágicas. Vayan observando cuántas otras casas nosotros pudimos observar. También esta aparece en algunos cuentos. Este es un castillo de hielo. ¿La recuerdan? Sí. Sí, yo sé que sí. Vamos a pasar la próxima, la próxima imagen. Guau, cuántas casas, profe Raisa. Y esta también la elaboramos aquí. Recuerden, utilizamos tres paletas, cinco caramelos y luego contamos. Sí, la casa de dulces, casa de dulces, así como la del cuento de Hansel y Gretel. Recuerda. Sí. Profe Carmen, ¿cuántas otras casas tú marcaste? Niños y niñas, vamos a observar cuántas otras casas yo marqué. ¿Me ayudan a contar? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Tienes razón, profe Carmen. ¿Cuántas casas raras y cuántas casas diferentes estuvimos observando en actividades anteriores, profe Carmen? Así es, profe Raisa. Niños y niñas, ahora les invitamos a seguir trabajando en su cuadernillo número tres, la página treinta y uno y treinta y dos, para que completen con el adulto que está en casa esta actividad. Muy bien. Ay, profe Carmen, me gusta esta porque está de... A mí me encanta esta. Ay, sí. Esa es bien alta. Me recuerda el cuento. Ay, pero... Allá arriba en los cielos. Sí, me gusta esta, aunque es un poco fría. Y esta casa nos hizo divertir mucho. Hola. Hola, Lua. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y ustedes, amigos? Hola, amiguitos y amiguitas. ¿Están bien? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, Lua. ¿Tú quieres saber algo? Sí. Yo tengo un abuelito y una abuelita. ¿Y tú? Yo también tengo. Yo tengo dos abuelitos y dos abuelitas. ¿Tú serás abuelito? ¿Por qué tú tienes cuatro? Porque mi mami y mi papi tienen un papá y una mamá, que son mis abuelos, y cada uno de ellos tiene un papá y una mamá. Así que son dos papás y dos mamás, entonces son cuatro abuelos míos. Ah, ya entendí. Lo que pasa es que yo no tengo mi abuelo paterno, ni mi abuela materna. Ay, qué pena, Nico. Los abuelos se quieren mucho. Sí, me añoña mucho, mucho, mucho. Sí. ¿Y qué otros miembros de tu familia tú tienes? Mi hermanito, que es más pequeño que yo, y otro que es más grande, que me ayuda a jugar a basketball, y mi tío Mismico, que lo quiero mucho. Ah, muy bien. Yo tengo a mi papi, a mi mami, y tengo un hermanito también. ¿Un solo hermanito? Sí. Y ese es el miembro más pequeño de tu familia. Ajá. ¿Yo soy el del medio? Sí. Sí. ¿Y te gusta ser el del medio? Sí. A mí me gusta ser la mayor. ¿Por qué, Lua? Porque así yo mando. ¡Ay, qué bien! Pues yo también mando. Sí. Ajá. Yo le digo, tráigame esa pelota. Y te dicen no. Esa que yo voy y la busco. Exacto. Entonces tú nos mandas. Sí, porque los miembros de la familia son, déjame ver, abuelita, abuelito, papi, mami, hermanitos, abuelitas, abuelitos, ¿y qué más? Todos los que componen tu familia, a veces hay tíos y primos, y la familia puede ser grande o pequeña, no importa. Lo importante es que la familia hay que quererla mucho. Exactamente. Yo quiero mucho a mi familia y mi familia me quiere mucho a mí. Yo soy un miembro muy importante de la familia. Muy bien. Eso me gusta. Todos somos importantes en la familia. Y también hay personas que no son de la familia y uno la quiere como familia. Eso sí es verdad. Como tú. Sí, yo también te quiero mucho, Lu. Gracias, Nico. Yo también. Pues ya saben, amiguitos, allá en casita, averigüen, investiguen quiénes son sus miembros de su familia. Ay, sí, para que los conozcan a todos y sepan quiénes son cada uno de ellos. ¡Exactamente, Lu. Ya les dejamos una tarea para aprender. Los quiero mucho, amiguitos. ¡Hasta la próxima, amiguitos! Aguardar, aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. ¡Hey! Profe Raisa, llegó el momento de recoger y recordar todo lo aprendido en el día de hoy. Y hablando de recordar, llegó algo muy importante, Profe Carmen, y es poner en práctica una actividad que acabamos de realizar. Y es los deberes en los cuales podemos colaborar en casa. Y uno de ellos es, Profe Carmen, organizar los útiles escolares. Muy bien, Profe Raisa. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando trabajábamos los diferentes tipos de casa que la Profe Raisa me puso a marcarlos? ¿Lo recuerdan? Yo sé que lo recuerdan. Profe Carmen, niños y niñas, ¿recuerdan también cuando identificamos algunas vocales en algunas palabras? ¡Qué divertida estaba esa actividad! Profe, hoy nos hemos divertido bastante, así que aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Que no se les olvide ponerle su nombre a cada uno de los trabajos que realizan y guardarlo en la caja de evidencia. Cada cosa en su lugar. ¡La, la, la, la! Hola niños, qué chulo estar con todos ustedes de nuevo. Es que me encanta, me encanta compartir, aprender cosas e enseñarle cosas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de las estaciones del año. Sí, los años tienen días, tienen semanas, tienen meses, pero también tienen estaciones. Las estaciones del año tienen que ver con el clima. Sí, dependiendo de un clima, hay una estación o hay otra estación. Tenemos una estación o estamos en otra estación. Sí, hay países donde las cuatro estaciones, porque son cuatro, están muy marcadas. Las estaciones son invierno, otoño, primavera y verano. Esas son las cuatro estaciones que tiene un año. El invierno, donde hace mucho frío. El otoño, donde caen las hojas de los árboles y empieza a hacer frío, que es antes del invierno. Luego está la primavera, que es cuando empezamos a salir del invierno y empieza a hacer calorito. Y salen las flores y se pone el campo lindo, eso es la primavera. Y el verano, es cuando nos vamos de vacaciones, hace mucho calor y mucho sol. Hay países que tienen a veces dos estaciones, o hace mucho calor o hace mucho frío. Pero lo normal es que haya siempre cuatro estaciones, que se noten más o menos, pero cuatro. Primavera, verano, otoño e invierno. Esas son las cuatro estaciones. ¡Ah! ¡Wow, profe Carmen, me encantaron todas las actividades que realizamos en el día de hoy! Fueron actividades muy divertidas, profe Raisa. Sí, y mañana estaremos puntuales a la misma hora y por este mismo canal. Así es, así que nosotras le estaremos esperando y sabemos que ustedes estarán ahí. Adiós. Hasta la próxima. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más formas de reír, mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más formas de reír, mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender, porque el día de hoy, te vas a cumplir, pero mañana hay más, mañana hay más. Mmm, entonces hay que venir mañana también. Hoy me gustó, mucho, 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 a Ponle Gusto. Mañana nos volvemos a ver, hasta mañana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más formas de reír. Mañana, 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 mañana más. ¡Muy bien! Mañana, mañana más. ¡Hasta mañana! ¡No!